Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y este año, 2023, el tema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, para hacer énfasis en la educación en la era digital para las mujeres. Vanguard entrevistó a diversas mujeres destacadas de la región sobre cómo la tecnología les ha servido para empoderarse en su rol diario y en sus proyectos. Coronel Yurian Romero, comandante del Departamento de Policía de Santander. Bueno, con la tecnología hemos acortado distancias para mantener unidas nuestras familias y mejorar nuestro servicio policial, además de recibir de manera oportuna los diferentes requerimientos de los ciudadanos y así fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. Hoy, en esta festividad, envío un saludo muy especial a todas las mujeres que habitan en Santander, mujeres que tienen que ser valientes y luchadoras, como lo fueron nuestras madres y nuestras abuelas, forjando valores y principios en los niños, que son el futuro del país. Invito a que recuperemos a estos jóvenes ahora que tienen este gran reto de enmendar todas las situaciones que se están presentando en el país y a encaminarlos nuevamente por el camino del bien y luchemos todos por un mejor Santander. Para conocer más respuestas sobre cómo le ha servido a la mujer la tecnología para empoderarse en su rol y en sus proyectos, escuche más respuestas en vanguardia.com.